¡Ey, Ed! ¡Qué sorpresa! ¿Cuál de los asesinos era, señor Lieberman? Creí que había sido a una boda. Ya está bien de disimulos. Por favor, no más engaños. De acuerdo. Era Mengele. Ha muerto. Se acabó. Pero el hijo de los Doring no ha muerto. Ni el de los Harrington, ni Jackie Curry, ni Bobby Wheelock. Nos costó bastante tiempo y trabajo conseguir una entrevista con el doctor Bruckner. Pero ahora lo sabemos. Todo. ¿Qué vas a hacer con tantos conocimientos? Matar a los niños. Brillante cerebro, el tal Mengele. Los 94 nombres y direcciones se los había prendido de memoria. Ahora tú tratas de engañarme. Has estado registrando esta habitación. Debía tener una lista. Pero la tengo yo. Démela. ¿Para qué? Tenemos el derecho y tenemos el deber. ¿De qué? ¿De matar niños? De mesalista. Tendrás que arrebatármela. Y cuando lo consigas, añade mi nombre a ella. No quiero hacerle ningún daño. Tendrás que matarme, David. Al primero de esos muchachos que toques, os denuncio a ti y a toda la organización, a la policía. Te juro que lo haré. Va a proteger a Hitler. No, pero no asesinaré a inocentes, ni tú tampoco. Podrás ser un fanático, pero un asesino de niños, no. Aquí hay una enfermera, un ángel misericordioso, la señorita Hanrahan. Y que de vez en cuando me da cigarrillos. ¿Quieres oír lo que me dijo el otro día, señor Lieberman? Si pudo escapar de Buchenwald y ha podido escapar de esas balas, unos cigarrillos, no le hará daño. ¿Verdad que es bonito?